Buenos días, hoy vamos a empezar sentados sobre los talones desde aquí alarga las manos lleva los hombros hacia detrás la barbilla un poco hacia el pecho alarga columna y cierra los ojos vamos a practicar un pequeño ejercicio de respiración la respiración cuadrada vamos a inhalar en 4 retener dentro exhalar en 4 y retener 4 empezaremos simplemente con una respiración en cuatro tiempos y poco a poco iremos añadiendo retenciones yo os iré guiando cierra los ojos inhala 4 3 2 1 y exhala 4 3 2 1 inhala en 4 inhala en 4 y para al final de la inhalación para siéntete lleno y exhala en 4 inhala en 4 3 2 1 retención 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 retención 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 retención 4 3 2 1 retención 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 retención 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 retención 4 3 2 1 retención 5 6 3 1x 3 1x 3 2 1x 3 2 2x 3 2 2 y 5 1 exhala 4 3 2 1 exhala 5 2 1 exhala 5 2 1 retensión 4 3 1x 4 2 2 x 3 2 1 común 1 exhala 5..dención 4 2 1x3 3 2x 3 1 um 2 al redoxidınız 6 1x 3 1x 1x 3 2x 3 2x 3 2 x 3 3 151 Inhala, retención, exhala, retención. Inhala profundo y exhala todo, poco a poco abre los ojos, lleva las manos hacia adelante y encuentra la postura de la mesa, busca tu alineamiento en la postura y desde aquí inhala la postura de la vaca y exhala gato, redondea la espalda. Inhala vaca, mira hacia arriba, exhala, redondea. Inhala vaca, exhala, redondea. Vuelve al centro y extiende la pierna derecha hacia detrás. La mano izquierda hacia adelante, al inhalar eleva la pierna. Exhala, dobla la rodilla y busca la pierna con la mano, abriendo pecho. Inhala, alarga hacia adelante. Exhala, rodilla y codo se toca. Inhala, alarga. Exhala, postura del tigre, buscamos el tobillo, abrimos pecho. Inhala aquí y exhala. Inhala, alarga hacia adelante. Exhala, rodilla, codo. Inhala, alarga. Exhala, buscamos tobillo, postura del tigre. Una respiración más. Y desde aquí, alarga hacia adelante. Y al exhalar baja. Inhala, abre pecho, postura de la vaca. Exhala, redondea, postura del gato. Inhala, una vez más, vaca. Exhala, redondea, gato. Inhala, vuelve al centro. Esta vez alarga la pierna izquierda y el brazo derecho. Inhala para elevar. Y al exhalar, dobla rodilla, busca el tobillo, abre. Inhala, alarga hacia adelante. No pierdas el equilibrio. Rodilla y codo se juntan al exhalar. Inhala, alarga, busca la fuerza. Y exhala, busca el tobillo. Abre pecho. Abre pecho. Inhala, alarga. Exhala, redondea, junta. Una última vez. Crecemos muy largos. Y al exhalar buscamos el tobillo. Y nos quedamos aquí una respiración en la postura del tigre. Abriendo. Y al exhalar, vuelve. Alarga. Y junta codo y rodilla. Baja. A la postura de la mesa. Toca con los deditos la esterilla. Caderas hacia detrás. Encuentra el perro boca abajo. Una respiración aquí. Muévete quizá hacia los lados. Doblando rodillas. Trayendo movimiento al cuerpo. Separa los pies a la anchura de las caderas. Y al inhalar, eleva talones. Exhala, talones. Hacia el lado derecho. Inhala, vuelve al centro. Talones muy arriba. Y esta vez al exhalar, hacia la izquierda. Inhala, centro. Y esta vez eleva la pierna derecha. Hacia arriba. Exhala, rodilla a nariz. Inhala, alarga. Exhala, rodilla a nariz. Inhala, alarga una vez más. Exhala, rodilla a nariz. Y coloca el pie entre las manos. Baja la rodilla izquierda. Y al inhalar, eleva los brazos. Y el brazo derecho va hacia detrás. Y el izquierdo, hacia delante. En una torsión de la parte superior de la columna. Quédate aquí. O lleva la mano derecha, por detrás de la espalda. Y la izquierda, hacia arriba. Exhala, la mano izquierda baja. Al lado del pie derecho. Y la mano derecha, sube hacia el cielo. Respira aquí. Intenta que las caderas no se muevan hacia el lado. Intenta que queden en el centro. Lleva la mano derecha hacia detrás. Dobla el pie. Y mira si te lo puedes coger. Pero si te quedas a medio camino, no importa. Esta es la dirección. Si consigues cogerlo, sentirás el estiramiento en el cuádriceps. Desde aquí, suelta la mano. Presiona con tus manos a la esterilla. Eleva la rodilla izquierda y lleva el pie derecho hacia detrás. Dobla rodillas y baja o encuentra tu chaturanga. Inhala, cobra o perro boca arriba. Y exhala, perro boca abajo. Separa los pies a la anchura de tus caderas. Inhala, sube talones. Y exhala, llévalos hacia la derecha. Inhala, vuelve al centro. Exhala, talones a la izquierda. Inhala, centro. Exhala aquí. Inhala, eleva la pierna izquierda. Inhala, exhala, rodilla nariz redondeando la espalda. Inhala. Inhala, exhala, pierna hacia arriba. Exhala, rodilla nariz. El pie sube hacia arriba, no lo dejes caer. Inhala, eleva. Exhala, rodilla nariz. Y esta vez coloca el pie entre las manos. Baja la rodilla derecha. Comprueba tu alineamiento. Y al inhalar, eleva los brazos. Exhala, lleva la mano derecha hacia delante. Y la izquierda hacia detrás. En una torsión de la columna torácica. Es la parte menos móvil de la columna. Así que seguramente te sientas un poco robocop. No pasa nada, es normal. Desde aquí puedes llevar la mano izquierda hacia el sacro, hacia la zona lumbar. Y al inhalar, elevar la derecha hacia el cielo. Exhala, la mano derecha busca la esterilla. Justo al lado del pie izquierdo. Colocamos un hombro justo encima del otro. Y la mano izquierda sube hacia arriba. Respira aquí. Fíjate en el alineamiento de las caderas. Que la rodilla no se abra hacia el lado. Intenta llevar los músculos de los muslos internos el uno hacia el otro. Lleva la mano izquierda hacia detrás. Inhala, levanta el pie derecho. Y busca el pie con la mano. Si lo encuentras, atrae el pie hacia ti. Estirando el cuádriceps derecho. Buscando una apertura de pecho en la postura. Exhala, relaja el pie. Lleva la mano izquierda hacia delante. Presionando la esterilla, el pie izquierdo se mueve hacia detrás. Bajamos. En rodilla, pecho barbilla. Ocha, turangadandhasana. Inhala, abre pecho. Y exhala, lleva las caderas hacia detrás. Postura del niño, relaja. La práctica de la mañana ya está hecha. Siéntete con energía para afrontar aquello que tengas en tu lista este día. Eres fuerte. Y puedes hacer aquello que te propongas. Poco a poco, desde la postura del niño, ve subiendo. Sentado sobre los talones. Lleva las manos al pecho. Cierra los ojos. Y toma una última respiración cuadrada. Inhala en cuatro. Tres, dos, uno. Retención. Exhala profundo. Retención. Inhala. Y exhala. Namaste.